17.493.824 sonrisas Juguetón superó la meta ¡Arranquemos! Felicidades México y mil gracias Bajo el Big Ben y un gran escenario comenzó la fiesta ¡Bienvenidos! ¡Gracias por acompañarnos en este concierto! ¡Juguetón! ¿Cómo está nuestro público? Con un público entregado entre aplausos y gritos Cepillín inició con sus clásicos Bajo el cielo de la china La chunita sesentón Póngame el acorde Chiquitín, chiquitín En la feria Cepillín Uno a uno fueron subiendo los artistas Las cosas importantes no irán Yo vengo a ver a los académicos, a Diego ¡Quiero un beso de Diego! ¡Susamente! Ok, vamos a... Noa, 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 no, noa, noa, vamos a bailar La bebé Xita Tatiana No me quiero bañar, no me quiero bañar No te vayas nunca, Tatiana, la amo más que a Oribe Peralta ¡No te vayas! ¿Cómo? La sonora dinamita Y vimos a Brandon Peniche Desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche Aquí nadie dejó de mover los pies al ritmo de la música Quiere comida la del cocinero, la de un caballo para la del cochero Quiere comida la del conguero Y los guapayasos Y los guapayasos Una tarde deliciosa con café punta del cielo Que estuvo en la mano de todos los asistentes Y así muchos artistas le cantaron a los niños de México No, no Los niños que me aman si te marcharas Ya lo ves, la vida es así No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y arriba todas las mujeres Para Juguetón, Yesenia Santiago Para mis hijas Para mis hijas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Se la seca, dice No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti